Combate medieval una vez más en el partido de San Isidro, hoy participando 12 clubes y sobre todo agradecidos que vinieron representantes de Brasil y de Chile que en instantes les vamos a hacer un reconocimiento, se busca seguir fomentando esto y se busca que estas peleas de combate medieval sean reconocidas realmente a nivel internacional en la Argentina como se merece. Un esfuerzo de las instituciones y el municipio acompañando como es de costumbre todo este tipo de actividad. Súper contento de la respuesta y bueno, pueden ver ustedes toda la oferta que tenemos de negocios, digamos, artesanía medieval, música, también tenemos juegos medievales que son totalmente gratuitos para toda la gente de San Isidro, las peleas que por supuesto son la joyita de la tarde. Por suerte la municipalidad siempre se ha portado de 10 con nosotros y nos ha dado toda la infraestructura que necesitamos y bueno, nada, feliz de estar acá. Bueno, mucha gente no lo conoce, se está conociendo y cada vez hay más equipos y se va a propagar por todo el país me parece, está bueno. Fantástico, la verdad es una propuesta muy linda, nos transporta en el tiempo y se muestra cómo el deporte ayuda y cómo es una alternativa que nos nuclea a todos los sanisidrenses y zonanorteños para disfrutar de este buen momento. Está muy lindo, al aire libre, se disfruta, se come bien, lindo los estancos, cosas preciosas. Una hermosa tarde. Una propuesta general, una propuesta de comunidad, poner en conocimiento de todos los vecinos de San Isidro este deporte, esto que es un deporte y que tiene el reconocimiento y siempre que se hacen estas actividades también se busca generar comunidad con todas las actividades colaterales que esto trae, así que feliz.